Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Reportaron una explosión en un depósito de municiones rusos cerca de la frontera con Ucrania. La región rusa limítrofe con el país europeo es uno de los territorios en los que se han producido más arremetidas desde el inicio de la campaña militar el pasado 24 de febrero. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Las autoridades rusas denunciaron este jueves un incendio en un depósito de municiones de la región de Belgorod. Limítrofe con Ucrania, lo que ha obligado a evacuar a los habitantes de las localidades vecinas. Según los últimos datos, no hay heridos. En el lugar trabajan los servicios de emergencia. Se está esclareciendo la causa del incendio, aseguró gobernador de Belgorod en su canal de Telegram. Los habitantes de dos aldeas que se encuentran cerca del arsenal y no lejos de la frontera ucraniana, Timonovo y Soloti han sido trasladados al lugar seguro. Añadió, Belgorod, que limita con la región ucraniana de Kharkov, es una de las regiones rusas en las que se han producido más arremetidas desde el inicio de la campaña militar el 24 de febrero. En las últimas semanas, el ejército ucraniano ha protagonizado varios actos de sabotaje en territorio ruso, incluido en la aneccionada península de Crimea, donde un arsenal y un aeródromo fueron escenario de explosiones que causaron numerosos desperfectos. El gobierno de Ucrania lanzó una advertencia tras las explosiones. El 16 de agosto estuvo marcado por más estallidos en la Crimea ocupada. Los días de calma en Crimea terminaron tras la invasión total de Putin en Ucrania. El territorio de la península se utiliza ahora como base para las arremetidas contra Ucrania y como estación de barcos, aviones y tropas militares. Los objetos militares de Rusia en Crimea son objetivos legítimos para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Rusia está poniendo en peligro a los civiles de Crimea al altiborrar la península de armas y municiones. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. ...de determinar independientemente su futuro. En realidad el motivo principal de la agresión rusa contra los ucranianos tiene el carácter meramente colonizador. Los rusos quieren dominar nuestras tierras, nuestros recursos. En Moscú se ha dicho muchas veces que sin evasión al territorio ucraniano nunca van a renovar al imperio ruso. Sin embargo, esto se ha hecho una guerra, una lucha mucho más profunda en comparación con ideas de imperio, ideas geopolíticas rusas. Está luchando contra la vida de nuestra gente, nuestro pueblo, contra el derecho a la vida de los ucranianos. Esa guerra no comenzó 175 días hace que el 24 Rusia atacó Ucrania en masa desde el norte, este y sur. Los bloquearon los puertos marítimos. Empezaron golpes de cohetes con todo el territorio de Ucrania. Pero fue solamente la continuación de la guerra. La guerra comenzó en 2014 cuando Rusia ocupó la península de Crimea y desencadenó la confrontación en Donbass que ya llevó miles de vidas humanas. Entonces, cuando hablamos de la guerra de Rusia contra Ucrania, estamos hablando sobre 8 años más 175 días. Y cuando hablamos de las víctimas de esta guerra sobre las pérdidas ucranianas, empezamos esta historia no desde el febrero de 2022. Se empieza desde el 2014 cuando empezaron a matar a los ucranianos solamente por ser ucranianos, por la bandera ucraniana, por la posición pro-ucraniana, por la defensa del territorio ucraniano, meramente por una sospecha, sospecha de que esta persona apoya al Estado ucraniano. Hoy quiero contarles sobre una de esas personas, un joven, que este otoño tendría 25, porque haría 25 años, y yo creo que parecería mucho a ustedes, como son su nombre, fue Esteban Chupenko. Fue de la ciudad de Kramatorsk, en Donbass, un joven, luminoso, toda la gente le recuerda como una persona muy buena y muy activa. Si hubiera ingresado a su universidad, probablemente habría sido uno de los líderes estudiantiles, o tal vez podría cumplir su sueño y sería un arquero de uno de los equipos de fútbol famosos. Aquí hubiera sido un joven, por los mercenarios, cuyas manos Rusia usó para llevar a cabo la guerra híbrida de Donbass y a los que usan en la guerra de gran escala. Ellos detuvieron a Esteban Patel, volvía a casa, vieron una cinta amarilla azul, que son colores de nuestra bandera nacional, ellos le matieron varios días, lo torturaron y después fusilaron. Mucho más tarde, en agosto, su madre llegó a saber lo que aconteció con su hija, pero no recibió su cuerpo. Fue solamente en noviembre de 2014, cuando lo pudieron enterrar. ...de otras ciudades de Ucrania, el masacre en Buche, en otras ciudades en el territorio ocupado, no son excepciones de la estrategia general de Rusia. Es estrategia en relación a Ucrania y ucranianos. Decenas de miles de nuestras personas se están ahora en así llamadas campos de filtración organizados por militares rusos. Muchos, miles de niños ucranianos son deportados del territorio para que pierdan alguna conexión con sus familias y olviden quiénes son. ...elos destruyen el territorio ocupado, los monumentos y museos que traen memorias sobre Ucrania. Ellos anihilan los libros. Ellos hacen lo todo para que la gente se niegue su identidad nacional, ... sus sueños y que se consiga esta violencia. Ucrania ya perdió las vidas de decenas de miles de su gente. Desde niños más pequeños hasta la gente de la ciudad más vieja, ... de los viejos indiscriminadamente. La Rusia no discrimina a quienes matar y a quienes torturar. Todos son sus objetivos, no son excesos de la guerra, es su política consciente. Por eso no tenemos otra alternativa que luchar por la vida de los ucranianos para que en Ucrania nos maten por los colores amarillo azul. Y esta lucha puede continuar solamente hasta la victoria. Muy buenos días, presidente. Buenas tardes allá en Ucrania. Presidente, desde el inicio de la guerra hemos visto que no existe un mediador formal y que los puntos de negociación de ambas partes siguen siendo inalcanzables, ... lo que hace muy difícil visualizar un acuerdo. ¿Dónde ve usted la posibilidad de un acercamiento de las partes y qué país, piensa usted, debería asumir el rol de mediador formal para intentar llegar a un acuerdo? Muchas gracias, presidente. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.